Continuamos Damos asegurada Nos debemos ir correctamente Sentamos Esta es La posición de la llave Buscamos en el switch La muesca que tiene El switch Y la ponemos en la posición correcta Inmediatamente después El cinturón de seguridad Ponemos como Verificamos Hacemos el reconocimiento de la máquina Esto se llama perilla De velocidad De menor a mayor Y Lo que me da paso Andar rápido Y andar despacio Limpia brisas y luces Aceleración de motor Y Tirena Este es el control del aire acondicionado Y este acá es el control del radio Aquí tenemos en el tablero Los mandos Que nos indican Que en la palanca izquierda Tenemos el pito Que en la palanca derecha En la parte superior Con el doble pulgar Tenemos la aceleración Aceleración automática Y nos Vamos a prenderla En este testigo En este testigo En este otro La aceleración del motor De la velocidad En este En este Temperatura De refrigerante Y en este Temperatura De aceite hidráulico Aquí en la parte de abajo Nos indica que La tengo en posición De desplazamiento Lento Si la quiero poner Aquí indica Que está en velocidad De desplazamiento Lento Si la activo acá Es velocidad De desplazamiento Rápida O automática Vemos que en la pantalla Así la indica Cambio de Lo que está haciendo La Lo que está haciendo Vamos a la pantalla Poco a poco Estoy esperando Que Estaba calentando Estos son los mandos En este En la palanca En el Seguro En el Cuando No bajo Esta palanca Quedan Libres Los ruidos En esta palanca Si la muevo Hacia delante Baja el brazo O BOOM Sigo Subo Sigo 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 Hizo así Movimiento hacia atrás Subo el burro Si Lo acciono hacia la derecha Abro el balde Si lo acciono Hacia la izquierda Cierro el balde En este En este Mando Si lo acciono Hacia delante El brazo Se extiende Si lo acciono Ese brazo El brazo Se traigo Hacia mi Si lo acciono Al un lado izquierdo Hiro la máquina Para ese sentido Si lo acciono A la derecha Tiro la máquina Al otro sentido Bajo el seguro Y hago Un precalentamiento Un decreto Un precalentamiento Un precalentamiento Esa es la derecha En este Esa es la derecha Más Un precalentamiento Esa es la derecha De la derecha Derecha De la derecha con el volto 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 para tener un freno calíptenme sub短äl con el volto cortito desplornándome con el volto calese desplornándome hace un poquito sem Angular con el volto cal телефон Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se realizan las máquinas antes de iniciar la voz?